Y bueno, estamos aquí en un video de bombis de la cruz de la violencia. Es una gana, ¿eh? ¿Qué tal yo? Allá tenemos la bestia. Vamos a dejar esta aquí. Bueno, está en cuanto a la PS4. Hablamos de los zombies. Estamos con el mapa de Shadow of Evil. Shadow of Evil. A ver si viene aquí. Algo así. Algo así. A ver, y el concurso va... A ver, que no aguante más Rona. Vale. Tengo... Tampoco, más o menos 6. Lo municione para abrir la puerta, ¿vale? Eh... Voy a reparar esto. Me voy a bajar. Me van a venir. Aquí voy a... Esto Señor... Veñ... Ah, vale, claro... Veñame a ver aquí. Veñame, ven, 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 ven. Vale, voy a esperar aquí para que no me mate y no pase a la siguiente ronda para conseguir esto Vale Como creo que no voy a poder conseguir esto, no me va a dar dinero Ah, bueno, pero ahora cuando pase a la siguiente ronda, sí, sí, entonces, vale La segunda ronda lo voy a hacer aquí, ¿vale? Aquí, en esta mapa, no voy a abrir esto, porque es un coche de 750, no sé, 790 Voy a comprar también la selva, voy a ver si hay un poco más de la selva Y voy a coger un munición de la otra pistola, cuidado Vale, ahora ya sí que le voy a matar, ya Voy a pasar la segunda ronda, ya Ahora, cuando me maten, ¿vale? Vale, van a venir por aquí Sois elegidos, estáis marcados, estáis malditos ¿Malditos? ¿Cómo que soy maldita? El modo bestia, ¿vale? Le puedo matar con el modo bestia, así, ¿vale? Ya saqué al bestia y me maté así Vuelvo a ser yo Y todo sigue siendo tan disparatado como antes Un poco demasiado cerca Solo al invocar a la bestia podréis encontrar Ya, ahora tengo mi tormenta, pues voy a abrir esto Y me maté Un manchuche Eh, opción de aprobación Si no me sale, si hay no se me Y es que también romperé esto Ahora Lo que voy es con esto, o con esto Ahora voy a agarrarme aquí A ver, a ver A ver, a ver Se me sale No puedo estar a juda Puedo ponérmela Acabo de pensar que ¿Y si alguna vez No vuelvo a ser yo? No me gusta ¡Hala! ¡Qué bueno! Alguien está entablando las barricadas Vale Voy a comprarme munición Ya es aquí Lo mismo Voy a reponer aquí Cuidado 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 Y va pues ahí aquí Vale, vale Cuidado Vale Vale Estoy Medio Paso 30 Baja El baño No se puede limpiar Esos pecados Admitidos Que otros Irrumpan No se ruepe no se ruepe No se ruepe Tala Y ni yo No se ruepe No se ruepe Sí ¿Alguien ha visto lo que he hecho? Vale, luego yo tengo que dejar que en el siguiente video hacemos con lo que seguimos y lo entiendes aquí, ¿vale? Y bueno espero que os haya gustado Vale, en el siguiente video como tengo que dejar que no podamos más Os está agotando el motivamiento Entonces, tengo que dejarlo ya en el siguiente video El de dolaría a cada castigo uno, espero que os haya gustado Tenéis la página La web de la captura de la media media Los web de los kits que jugamos También mi Twitter No, 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 empieza de nuevo Bueno, tenéis la página web de la captura de la media media ¿Cuánto? A ver, empieza de nuevo Tenéis en la descripción El sitio web de la captura de la media No, la página web de la media La página web de la captura de la media media No, ahí empieza de nuevo Tenemos la página A ver, ¡ALDO! Bueno, tenéis en la descripción Tenéis en la descripción la página de la web de la captura de la media media Tenéis también todos los juegos de la web de los juegos a los que jugamos También tenéis mi Twitter El Google más de la isla Y el Google más de la AYLA Y el Google más de la AYLA